La brisa está dormida y está soñando pesadillas. Para el que no sepa qué los cerdos sienten, la brisa está dormida. Y mirad cómo se mueve. Cómo la tiembla todo su cuerpecito, recordando o imaginándose cosas en su mente, lo que son los sueños. Lo ha pasado tan mal que no creo que sea bonito lo que esté soñando. Por eso se mueve intranquila. ¿Veis cómo se mueven sus ojos? Todavía no ha acabado su pesadilla. La estamos curando. Alimentando porque no puede comer sólido. Intentando recuperar el cuerpo que se ha sido tan maltratado. Sin duda es un duro y largo camino porque no solo se tendrá que recuperar físicamente, sino también psicológicamente. Todo lo que ha sufrido este animal creará sus consecuencias. Pero bueno, aquí intentaremos borrarlo malo y darle experiencias positivas. Ahora de momento, pues mirad qué miedo tiene. Cómo tirita. Se acaba de despertar y mirad qué miedo tiene. Ya, cariño, tranquila. Venga, nos vamos a ir para que esté tranquilita. Es que la está curando un poco. Las heridas se lo curo de poco en poco para que no la duela mucho. Pero fijaros cómo tirita. Así que vamos a dejarla descansar.